Al final terminé sancionado yo por impedir que 3 de los defensores preguntaran entre otras cosas a una víctima de trata si le había gustado el tema de la prostitución, si la relación sexual ha sido placentera o no, para que se dé una idea de lo que se ha vivido estos 10 meses y medio. Por lo cual a mí me llama la atención las 13 absoluciones, pero no me llama la atención el resultado final que sea descreimiento de la trata de personas, descreimiento de las víctimas. Cuando ayer este tribunal, estos supuestos jueces, que yo tuve el error de creer que eran jueces honestos y probos, y me doy cuenta que no son ni jueces, ni honestos, ni probos, terminan haciendo un engendro jurídico porque el Código de Tucumán no prevé, salvo que usted lea el veredicto y que en ese momento de todo el fallo y los fundamentos, o que lo posponga. Pero este engendro y este híbrido, aceptado por el Presidente, de bueno, aunque no está previsto, vamos a dar el veredicto, pero a su vez le vamos a decir resumidamente en qué nos hemos fundamentado y se fundamentaron en que no existe ningún tipo de prueba en contra de los imputados. A ver, ni siquiera es decir, mire, los va a beneficiar la duda. No, no, ningún tipo de prueba. Esto quiere decir no le creo a las víctimas, no le creo a las mujeres, no creo en el estrés postraumático. Sé que la ciencia psicológica y jurídica para ellos efectivamente es un mundo aparte y no tienen la más pálida idea de lo que es una víctima. En este caso se trata, pero en general, porque esos zapatos tienen suela impecable, ¿no?